Mi mujer vive enojada Si los ojos no me engañan La están matando los celos La están matando los celos Si los ojos no me engañan Y yo como la comprendo Siempre le doy la razón Porque el celo y el amor Son dos hermanos gemelos Son dos hermanos gemelos Que nacen del corazón Y como se llama eso Diomedes? Eso se llama la Diomedes La Cuchilla, Julio La Cuchilla, Julio La Cuchilla, Julio ¡Muy bien! Yo te quiero pa' mí solo, me dijo con ironía Y eres nada o eres todo, respeto a la vida mía Y eres nada o eres todo, respeto a la vida mía Mujer no seas egoísta, ya tu rabia la comprendo Y no más por estas cositas, es que te viví muriendo Y no más por estas cositas, es que te viví muriendo El tiro que mata es uno, como el trago que borra ya La comida de la casa, también se le llega el turno Y la hora de cambiarla, por la que le gusta uno La comida de la casa, también se le llega el turno La comida de la casa, también se le llega el turno La comida de la casa, también se le llega el turno La comida de la casa, también se le llega el turno La comida de la casa, también se le llega el turno La comida de la casa, también se le llega el turno